Estaba la Madre es una clásica oración que describe el dolor de la Virgen María al ver a su hijo colgando en la cruz. Estaba la Madre dolorosa, junto a la cruz llorando, mientras su hijo pendía. Su alma llorosa, triste y dolorida, traspasada por una espada, oh cuán triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigenito. Estaba triste y dolorosa, como madre piadosa, al ver las penas de su divino hijo. ¿Qué hombre no lloraría si viese a la Madre de Cristo en tan atroz suplicio? ¿Quién no se contristaría al contemplar a la Madre de Cristo dolerse con su hijo? Por los pecados de su pueblo, vio a Jesús en los tormentos y sometido a los azotes. Vio a su dulce hijo morir abandonado cuando entregó su espíritu. Oh Madre, fuente de amor, haz que sienta tu dolor para que contigo llore. Haz que arda mi corazón en amor de Cristo, mi Dios, para que así le agrade. Oh Santa Madre, haz esto, graba las llagas del Crucificado en mi corazón hondamente, de tu Hijo lleno de heridas, que se dignó padecer tanto por mí, reparte conmigo las penas. Haz que yo contigo piadosamente llore, y que me conduela del Crucificado mientras yo viva. Haz que esté contigo junto a la cruz, pues deseo asociarme en el llanto. Oh Virgen, la más ilustre de todas las vírgenes, no seas ya dura para mí, haz que contigo llore. Haz que lleve la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión y que venere sus llagas. Haz que herido con sus heridas, sea yo embriagado con la cruz y con la sangre de tu Hijo. Para que no me queme y ardan las llamas, por ti, oh Virgen, sea defendido en el día del juicio. Oh Cristo, cuando hubiere de salir de aquí, dame por tu Madre, que llega a la palma de la victoria. Cuando el cuerpo feneciere, haz que al alma se le dé la gloria del paraíso. Amén. Aleluya. Traducción al español. De Lope de Vega. Os dejo a continuación el Rosario a las Santas Llagas de Jesús. Espero que os haya gustado esta oración y que me acompañéis a rezarla. Rosario a las Santas Llagas de Jesús. Oh Jesús, Redentor Divino, sé misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Perdón y misericordia, Jesús mío, cúbrenos de los peligros con tu preciosa sangre. Eterno Padre, ten misericordia de nosotros por la sangre de Jesucristo, tu único Hijo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío crucificado, adoro las sagradas llagas de tus pies, por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste. Concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente, hasta el fin de mi vida, el camino de las virtudes cristianas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado, por la sangre que en ella derramaste. Te ruego, enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor, y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda, por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Padre, te ruego que me bendigas y me conduzcas a la vida eterna. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza, por el dolor que en ellas sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Promesas del rosario a las santas llagas de Jesús. Promesas que nuestro Señor Jesús se desnó a hacer a Sor María Marta, a favor de las almas que recen estas invocaciones. El camino de mis llagas es tan sencillo y fácil para ir al cielo. Deseo las súplicas de ustedes. Todas las palabras que se dicen con motivo de mis santas llagas, me causan placer, un placer indecible. Las cuento todas. Con mis llagas, ganan mucho sin fatiga. De mis llagas salen frutos de santidad. Concederé todo cuanto me pidan con la invocación de mis santas llagas. Todo lo obtendrán por mis llagas, porque es el mérito de mi sangre, que es de un valor infinito. Con mis llagas y mi corazón pueden conseguirlo todo. El que esté necesitado, que venga con fe y confianza, que saque constantemente del tesoro de mi pasión y de los agujeros de mis llagas. Debes repetir con frecuencia cerca de los enfermos esta invocación. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Esta oración aliviará a su alma y a su cuerpo. Muchas personas experimentarán la eficacia de esta aspiración. El pecador que dijese la oración siguiente. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Para curar las llagas de nuestras almas, obtendrás su conversión. Ofréceme a menudo estas dos jaculatorias que te he enseñado. Para ganarme pecadores, porque tengo hambre de almas. Mis santas llagas son un bálsamo reconfortante en el sufrimiento. Mis llagas curarán las vuestras. No habrá muerte para el alma que espera en mis llagas. Ellas dan la verdadera vida. Las santas llagas tienen un poder maravilloso para la conversión de los pecadores. Por mis llagas pueden desarmar mi justicia. Mis llagas cubrirán todas vuestras faltas. Deseo que los sacerdotes den estas aspiraciones de mis llagas, con frecuencia a sus penitentes en el santo tribunal. Mis llagas os salvarán a ustedes infaliblemente. Ellas salvarán al mundo. La oración de las santas llagas lo comprende todo. El alma que durante su vida ha honrado y aplicado las llagas de nuestro Señor Jesucristo y las ha ofrecido al Padre Eterno por las almas del purgatorio, será acompañada en el momento de la muerte por la Santísima Virgen y los ángeles. Nuestro Señor en la cruz, resplandeciente de gloria, la recibirá y la coronará. Hija mía, cada vez que ustedes ofrecen a mi Padre los méritos en mis divinas llagas, adquieren una fortuna inmensa. Por mis santas llagas pueden merecer y obtener lo que sea conveniente para todas sus necesidades, sin detallarlas. Las santas llagas dan valor a todo. Los que honren mis llagas tendrán un verdadero conocimiento de Jesucristo. Las almas que oran con humildad y meditan mi pasión, tendrán una participación en la gloria de mis divinas llagas. Recibirán una hermosura y una gloria deslumbradora. Así como hay un ejército levantado para el mal, hay también un ejército levantado por mí. Con estas invocaciones son más poderosos que un ejército para detener a mis enemigos. El Rosario de la Misericordia hace contrapeso a mi justicia. Detiene mi castigo. Muchos experimentarán la eficacia de esta aspiración. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Las santas llagas satisfacen y aseguran el adelanto espiritual. El poder está en mis llagas. Con ellas se hacen poderosos. Las santas llagas son el tesoro de los tesoros para las almas del purgatorio. Cada vez que miren al Divino Crucificado con un corazón puro, obtendrán la libertad de cinco almas del purgatorio. Una en cada fuente, cada llaga de las manos, pies y el costado. Obtendrán también, si el corazón de vosotros es puro y desprendido, el mismo favor en cada estación, por los méritos de cada una de mis llagas. La riqueza de vosotros es mi santa pasión. Las santas llagas dan omnipotencia sobre Dios. En verdad, esta oración no es de la tierra, sino del cielo, y puedo obtenerlo todo. Mis santas llagas sostienen al mundo. Pídanme de amarlas constantemente, porque son fuente de todas las gracias. Hay que invocarlas con frecuencia y atraer al prójimo para imprimir la devoción en las almas. Cuando tengan penas que soportar, llévenlas prontamente a mis llagas y serán mitigadas. Por cada palabra que pronuncian del rosario de las llagas, yo dejo caer una gota de mi sangre sobre el alma de un pecador. Es necesario propagar esta devoción. Del tesoro de las santas llagas. Jesús mío, por los méritos de cada una de las llagas con que fue herida tu sagrada cabeza, te rogamos ilumines la razón y el corazón de cada ser humano, para reconocer que tú eres el Cristo, Señor y Redentor que vino a reconciliarnos con el Padre. Amén. 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 Amén.